Y no puede decir yo te le saco agua a vos porque sos un salame y se la doy a Barrigol porque tienen plata. Eso produce un caos social en Mendoza. No se puede hacer. Pero en gran parte de las provincias no se puede hacer porque la distribución de agua es una distribución de derechos. El agua es de las provincias y las provincias a través de sus mecanismos legales distribuyen agua. Por lo tanto, este es un conflicto parcialmente conflictivo. Y hay que analizar cada cuenca individualmente. El cualitativo es el problema. ¿Qué pasa cuando se nos instala una minera? Y si la minera es metalífera y nos genera un punto de amenaza. Puede ser que no pase nada, se hacen todo bien. Pero también sabemos que tenemos una cola monstruosa de residuos minerales almacenados en algún lugar. ¿Qué puede pasar? Voy a pasar rápidamente. Esto es una foto satelital de Minera La Lumbrera, la más antigua de las metalíferas que está funcionando en gran escala en la Argentina. Miren el tamaño del tajo, digamos, de donde se extrae el mineral, miren el tamaño del dique de cola. ¿Qué es el dique de cola? Cianuro, cromo, todo metal espesado. ¿Qué puede pasar? Y Japón era perfecto en todo, pero Japón acaba de cerrar todas sus instalaciones nucleares. ¿Por qué? Porque hubo factores que no pudo prever. ¿Qué pasa si hay un terremoto en altura y se rompe el dique de cola de veladero en San Juan? Toda esa agua contaminada, ¿a dónde va a llegar? ¿A San Juan? ¿A San Luis? ¿Pedacito de Mendoza? ¿Qué hacemos cuando pase eso? ¿Cómo lo prevemos? ¿Quién va a pagar? Esa es la pregunta. ¿Quién paga? ¿Y quién se beneficia? Acá viene una cuestión que en la economía llamamos teoría de juego, digamos. ¿Cómo se distribuyen los pesos? La minería aporta el 3% de regalía. No paga combustible. Paga combustible a 2.50, 3 pesos el gasoil en altura. Paga más barato la electricidad. Tiene un sistema de devolución anticipada de ganancias que es, de las inversiones vía ganancias que es extraordinaria. Prácticamente le deja la ganancia líquida en los primeros años. Y después, el riesgo es de la sociedad. El riesgo es de los agricultores. Y es lógico que los agricultores se opongan a esa ecuación. Si yo pago y no como. Me invitan a una cena donde yo tengo que pagar la factura y yo puedo comer si queda algo. Por lo tanto, es lógico que hay una oposición masiva en todos los lugares agrícolas, Famatina, como Mendoza, de los agricultores de la minería. Donde el poder político tiene un poder muy grande, ha logrado hacer pasar esto. Pero es un problema muy serio, este juego de intereses. Fíjense esto. Pucha, lo pasé muy rápido. Esta es publicidad institucional de la alumbrera. La verdad está en el vino. Nosotros decimos en vino veritas. ¿Sí? La verdad está en el vino. ¿Cómo puede tener cara de hacer esto? O sea, este financia bodegas y agricultores en la localidad de Hualfin. ¿Conocen Catamarca? O al fin está aguas arriba de la alumbrera. ¿Por qué no hacen aguas abajo? Porque el agua no sube contaminada. Esto hace que la minería pierda consenso social. La pregunta es, ¿van a poder convivir como aprendió a convivir el petróleo con la agricultura? Yo tengo mis serias dudas. Obviamente no tengo la respuesta. Pero sí que hay una discusión muy compleja, totalmente contaminada por la legislación prominera que tiene el país. Y con un problema adicional. Se habla de reformar la constitución. Entre las cosas que pueden pasar a la reforma de la constitución es que los bienes naturales pasen al poder del Estado Nacional para tener más arbitrariedad en su manejo. Hoy en Mendoza hay una revuelta popular si le quieren sacar agua a alguien que tiene derecho. Porque el agua es de la provincia de Mendoza. Y la provincia de Mendoza puede entrar en guerra, por decirlo de algún modo, por el agua. Pero si los recursos naturales pasan a la nación, el problema se complica muchísimo más para la administración de las provincias. Después, acá todos somos ambientalistas. Hasta que nos dicen cuándo tenemos que pagar. Porque a mí me dicen conservemos la laguna tal, conservemos esto. Pero atención, que eso implica un costo. La conservación de la laguna de Llancanelo en Mendoza le cuesta al Estado de Mendoza el equivalente a 2.000 hectáreas de riego anuales. Es decir, que el Estado de Mendoza asumió que el ambiente tiene un valor y que lo tiene y tiene que contribuir a mantenerlo. Que no se pueden tomar decisiones bajando el bienestar de la sociedad porque es un modo de hacerle pagar a la sociedad el mantenimiento del ambiente. Es decir, que cuando uno habla de temas ambientales, tiene que poner las cosas en serio en la mesa y no hacerlo románticamente. Pasemos rápido. Y acá los conflictos de exceso. Agua buena, agua mala. Ustedes si no tienen lluvia no cosechan, pero si tienen mucha tampoco. Y entran en una situación de crisis. Y si a nosotros nos pasa lo mismo con los aluviones. ¿Quiénes pagan por los daños? ¿Quién paga por no hacer las obras? Pierde el que pierde siempre. Porque no hay actividad social suficiente, no hay capital social para ponerse de acuerdo y hacer lo que hay que hacer en una zona o en una cuenca donde se pierden millones y millones de dólares por año por este tipo de cosas. Por año cuando falta agua, por año cuando sobra agua. De esta inundación, ustedes saben mejor que yo, van a pasar muchos años hasta que el suelo se recupere y recupere su capacidad productiva permanente. Otro tema que aparece es el cambio climático. Fíjense, todas estas porquerías que están pasando en los últimos años, entre las cuales, según mis amigas vacas, son responsables del metano de la Argentina. Pero más allá de todos estos problemas, lo que tenemos es eso. ¿Qué es lo que tenemos? Que va a llover más hacia el oeste, va a haber más aguas en los próximos 60, 70 años y va a nevar menos en la montaña. O sea que todos tenemos un problema de agua latente. Ustedes porque van a tener mucha inestabilidad, nosotros porque nos va a faltar. Es decir, que tenemos que pensar que si estos pronósticos se cumplen, como pareciera ser que es así, tenemos que hacer algo antes de que pase, no cuando pase. Otro tema relacionado con el ambiente son las huellas. Nos están diciendo que no podemos vender peras en Francia porque gastamos mucha energía en producirla. Sí, para decirle alguna, pero hay huellas de carbono, hay huellas de agua, de agua. Los ríos negrinos viven al lado del río, de un río de mil metros cúbicos por segundo. Mil metros cúbicos por segundo. Todos los ríos de Mendoza juntos tienen 170 metros por segundo. Mil metros cúbicos por segundo. Y le dicen que tienen un problema que es gastar mucha agua en producir peras. ¿Qué te importa cuánta agua gasto yo en producir peras? O sea, no me claven nuevas restricciones. Antes nos ponían barreras. Ahora que no hay más barreras tarifarias, nos inventan toda una cuestión que con la Organización Mundial del Comercio no nos la pueden poner en ejercicio, pero nos lo hacen con la opinión pública. Entonces uno va a comprar una pera y dice, un minuto, dice pera francesa, huella de carbono 2.5, pera argentina, huella de carbono 3. ¿Saben qué? Titular de Corriere de la Acera, vino australiano y carne argentina, los peores huellas de carbono del sistema. Por favor, es una vergüenza que usen el esquema ambiental para hacer esto. Sobre todo por esto. Bueno, al que le gusta un buen cavernet, ustedes se imaginan la huella de carbono del cavernet. ¿Qué sentido tiene? La huella ecológica global. Los verdes oscuros son los que contribuyen a mantener ambiente en el mundo. Los verdes claritos somos los que, segundo, mantenemos ambiente en el mundo. Fíjense, los colorados oscuros son los que más consumen bienes ambientales. Y encima, los europeos nos dicen que le estamos produciendo con mucha agua a las peras. Por favor. ¿Tiene sentido? Bueno, para concluir, no se olviden una cosa. El agua siempre es una demanda derivada, concepto técnico de economía. ¿Pero qué es una demanda derivada? Que deriva de la demanda de otra cosa. Si a ustedes les va muy bien con la soja, o les va muy bien con el maíz, como parece ser que va a pasar en el mediano plazo, mucha gente va a querer hacer riego en maíz. Por lo tanto, va a demandar agua. ¿Cuál es el gran problema que ustedes van a enfrentar en el futuro? Que si hay mucha rentabilidad. Ahora, en el mediano plazo, ustedes van a agotar acuíferos. O van a hacer un muy mal manejo de los acuíferos. ¿Por qué? Porque no tienen, o por lo menos hasta ahora, no han desarrollado el concepto social del riego. El riego no es un concepto individual. El riego siempre es un concepto social. A nosotros mucho más porque necesitamos un canal para poder regar todo. Pero ustedes que se meten en una napa, tienen que mantener el equilibrio de la napa. En el momento que rieguen más de lo que recupera agua la napa, van a empezar las guerras de agua que nosotros tuvimos a fines de siglo. Por lo tanto, y ahí hay inversión pública, pero también sentido común. O sea, los grupos CREA, yo sé que están trabajando muy bien. El INTA Manfredi está haciendo un trabajo extraordinario en Córdoba en esto y está tratando de sacar adelante esto. Hay muchísima investigación de los acuíferos subterráneos, pero totalmente desordenado. Y hay que ponerse, hay que autolimitarse y sentarse a hablar para cómo hacer para no destruir el acuífero. En el momento que destruyen el acuífero, destruyen la inversión que hicieron. Y acá sí aparece que para poder crecer nos necesitamos todos. ¿Podemos darnos lecciones entre sí? Absolutamente. El modelo mendocino, el de alta producción de alto valor, necesita incorporar criterios de costo urgente que ustedes lo han hecho mejor que nadie. La agricultura en redes, la desestructuración productiva, es un gran aprendizaje para todos los que estamos en el otro lado. Necesitamos incentivos para eso. Ustedes tienen que aprender la administración del agua, sin duda. Lo veo porque he viajado, por ejemplo, por Formosa. Para un mendocino que un canal lleve, esté construido para 15 metros cúbicos por segundo, lleve 3 metros cúbicos por segundo, es un pecado. Porque el agua la tienen y no la están usando. Hay muchos lugares del país donde hace falta incorporar criterios de administración de agua. Aparte porque la administración del agua es una oportunidad para la sociedad encontrar algo nuevo. Y hay muchos lugares en el país donde pueden encontrar esto nuevo. Son senderos tecnológicos distintos. La certificación es un sendero tecnológico. Porque a nosotros nos conviene certificar. No porque los europeos nos dicen cómo tenemos que hacer la huella ecológica o la huella de lo que fuera. Mira, el agregado de valor es indispensable. Para tener salarios altos tenemos que tener agregado de valor en los pueblos. Y la administración del agua es determinante de la organización de estos pueblos. Y ahora termino. No sé si me queda medio minuto. Un premio Nobel de Economía demostró en el año 79, unos años antes, pero le dieron el premio Nobel, que los agricultores son racionales. Siempre actúan racionalmente. Pero en relación a los recursos que tienen disponibles. El recurso agua es un recurso muy particular porque no es privado, es un recurso público. Es un recurso que es de todo y no es de nadie, entonces. Entonces, es muy importante que nuestros agricultores racionales aprendan a jugar en equipo. Un poco lo que decía para hacer lobby. Esto puede servir también. Esto lo saqué de la Cepal, que se ocupa mucho de los temas de agua, pero voy a la oportunidad. Así como la oportunidad de las asociaciones gremiales de defender los intereses, hay una oportunidad de los agricultores de comprometerse aún más de los que están comprometidos con sus pueblos, participando en la gestión del agua. Hay pueblos donde le sacan millones de dólares en retenciones de soja y otras hierbas, y no tienen cloacas. Y esas cloacas podrían servir de gran tratada, agua tratada para regar un montón de cosas. Para regar maíz para biodiesel, soja para biodiesel, o un montón de cosas. Obviamente no se puede hacer cualquier cosa, pero oportunidades infinitas. Y finalmente, yo no lo agradecí al principio, lo voy a agradecer al final. Quiero agradecer la oportunidad de expresar algo distinto, o parcialmente distinto. Y obviamente al presidente Crás Ferrero por la invitación. Pero también quiero agradecer a los que luchan todos los días. Y yo tengo un amigo que lucha todos los días, que se llama Mario Leiva, que ya lo destacaron antes, y que todos saben los sacrificios que hace para mantener alto el prestigio de la agricultura, para mantener alto, defendiendo los intereses de la agricultura. A veces con muy poco viene a pelear crédito al Banco Nación, que no tendría por qué hacerlo y lo hace. Por eso voy a usar una frase de él. El agua es de todos, pero es el mineral más valioso que tenemos los mendocinos. Le podríamos borrar a los mendocinos. Es el mineral más valioso que tenemos. Recuerden que cuando íbamos a la escuela primaria nos enseñaban el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo mineral. ¿Y se acuerdan lo que nos ponían en el mundo mineral? Agua y sal. No nos ponían oro, cobre, plata. Nos ponían agua. Porque sin agua todo lo otro no funciona. Ahora, gestionar el agua es el gran desafío que tenemos para adelante y podemos aumentar nuestra productividad privada, pero social muchísimo. Muchísimas gracias.